Hola, muy buenas tardes para Hola a todos y bienvenidos a este espacio que hemos organizado el día de hoy. Mientras se van conectando, quiero irle dando la bienvenida a las personas que ya están con nosotros, como María Díaz, desde Cosmética Artesanal. Y si me quieren ir dejando sus mensajes a través del chat, pues con gusto nos vamos saludando mientras las demás personas se van conectando a este webinar del día de hoy. Mi nombre es Álvaro Maña y para mí es un placer acompañarlos el día de hoy. Y como les decía, quiero darles la bienvenida a esta Academia Digital para Negocios, una iniciativa en la que David Plata y Mis Finanzas para Mis Negocios se han aliado, junto a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, para apoyarlos a ustedes, a los emprendedores y en general a todos los negocios para así impulsar las ventas a través de canales digitales. Esta es la primera edición de una serie de 15 webinars liderados por expertos de la industria del comercio electrónico que los guiarán para así poder incursionar en el mundo del comercio electrónico y quienes ya están dentro del mundo del comercio electrónico que puedan escalar sus ventas en este importante canal digital. Esta serie de webinars sin duda pretenden buscar un entendimiento sobre los diferentes modelos de negocio del comercio electrónico, cuáles son los diferentes eslabones de la cadena de valor que lo componen e información general como tendencias que sin duda serán muy valiosas para sus canales virtuales, para definir una hoja de ruta clara y así poder seguir incursionando y evolucionando y llevando a otro nivel en sus canales digitales. Acá también quiero saludar a Karen Moncada de Art Shop, a Lady Caballero de Spring Step, quienes se siguen uniendo a esta primera edición de la Academia Digital para Negocios. Como les recuerdo, una iniciativa de David Plata y mis finanzas para mi negocio en alianza con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Bueno, pues creo que ya hemos dado unos minuticos para que las personas se sigan vinculando a Ingeniería Proyectos también acá. Bienvenidos quienes nos están escribiendo a través del chat y quisiera seguir presentándola a nuestra primera experta del día de hoy, quien nos estará hablando sobre el social commerce, sin duda uno de los modelos de negocio que más aceptación y acogida ha tenido en los últimos meses, un modelo de negocio que como lo veremos con nuestra experta del día de hoy, tiene unas facilidades de ejecución, de implementación pues muy rápidas y que sin duda nos puede acercar muy rápidamente el comercio electrónico en las fases iniciales. Así que pues nuestra experta nos explicará sobre todo cómo usar las redes sociales para vender por internet, cuáles son esas redes sociales adecuadas en función de los diferentes productos, categorías o servicios, cuáles son esas buenas prácticas en la gestión de las redes sociales, hablaremos un poco sobre dos conceptos de marketing digital que son muy interesantes, como todo el SEO y el SEM para redes sociales, gestión de pagos, gestión de reputación en línea, en fin. Muchos temas que nuestra experta invitada del día de hoy nos trae. Y para presentárselas, ella es Carolina Villamil, especialista en marketing digital y estrategia de contenidos. Carolina cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo y recientemente ha trabajado para startups enfocadas en este modelo de negocio que es el que nos convoca el día de hoy, que es el social commerce. Así que Carolina, muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues qué mejor manera de comenzar con un modelo de negocio que creo que está muy cercano a todos nosotros, pero que muchas veces no entendemos cómo volver esos canales sociales, como muy bien lo dicen, a transaccionales. Creo que ese es el reto del día de hoy. Así que Carolina, pues te dejo con las personas que ya están conectadas a este espacio y vamos a ir recolectando las diferentes preguntas que puedan llegar a tener a través del chat y al final, en un espacio de 10 a 15 minutos, las resolvemos en orden para no estar cambiando y pues tener como una línea muy clara de tu presentación. Así que Carolina, nuevamente bienvenida, te dejo y nos vemos en unos minutos con las preguntas y respuestas. Súper Álvaro, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. La idea es que esta charla es una charla muy práctica, muy sencilla. Vamos a tener unos tips súper sencillos para que ustedes empiecen a arrancar a vender en redes sociales. Voy a compartir aquí mi pantalla y por favor me confirman si están viendo perfecto. Ahí me confirman, por favor. Si le alcanza a ver. Ahí la ven. Listo Carolina, ya creo que la vemos perfecto. Listo, maravilloso. Entonces, primero bienvenidos. Como les decía Álvaro, vamos a contar temas sobre el tema del social commerce, ¿cierto? Que es un tema que ha venido creciendo con todo el boom de las redes sociales, el boom de la tecnología digital. Vamos a darles algunos tips también y algunas diferencias de por qué utilizar las redes sociales, cuáles son las redes sociales, algunas diferencias entre esas redes sociales. Vamos a dar tips o trucos para aumentar los alcances, para generar contenido, tips de contenido. Y vamos a hablar un poquito de temas que les puedan ayudar. Vamos a iniciar esta charla, primero contándoles qué es el social commerce o bien conocido como el social selling. Y básicamente es utilizar, es el arte de utilizar las redes sociales para conectar, para vender, para interactuar y para que nuestros negocios se puedan ver a través de medios digitales o de canales digitales. Y antes de empezar, digamos un poquito a contarles cuáles son estas redes sociales, primero quiero hacerles una pregunta, porque esta pregunta, si la podemos resolver en el transcurso de este webinar, es más importante que cualquier cosa. Y es, lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros como emprendedores es, ¿por qué mi negocio debería estar en las redes sociales? Aunque la respuesta a veces sea un poco obvia, ¿cierto? Porque si yo se los pregunto, seguramente todos me van a decir, pues, bueno, porque queremos vender más, porque queremos que sea una vitrina de ventas, ¿cierto? O porque queremos que nuestros negocios al final, pues, sean mucho más lucrativos. Pero es muy importante empezar a definir muy bien esta pregunta, porque esto nos ayuda a determinar estrategias y accionables claves a la hora de desarrollar una estrategia de redes sociales. Y es que no únicamente las redes sociales funcionan, ¿cierto? Para vender más. Claro, esa es la finalidad. Pero también nos ayuda a conectarnos con nuestros clientes, nos ayuda a entenderlos, a identificarles, a entender necesidades, a entender intereses. Y eso también nos va a ayudar a que todo nuestro desarrollo de contenido, nuestro desarrollo de contenido, hay un error que siempre tratemos todos los emprendedores y es, listo, vamos a crear nuestro negocio y como está el boom de las redes sociales, todos decidimos abocarnos a las redes sociales y crear Facebook, crear Instagram, crear TikTok, ¿cierto? Pero realmente no entendemos si el canal que estamos abriendo es un canal para nuestros clientes. Entonces, acá voy a contarles un poquito antes de entrar a las diferencias de las redes sociales, es entender cómo es el consumidor digital. Porque tenemos que hacer un pasito hacia atrás y entender, oye, los hábitos de consumo y los hábitos de compra han cambiado, y sobre todo con el tema de la pandemia, han cambiado la forma en la que vendo, pero también en la que compro. Y hay unas características principales de ese consumidor digital que tenemos que tener en cuenta. Y es primero que es un consumidor que está más informado. Todos tenemos acceso a la información, todos tenemos acceso al internet, y eso nos permite hacer comparaciones. Eso que significa que si yo voy a comprar algún tipo de producto, lo primero que hago es volcarme a Google, ¿cierto? Buscar ahí qué es lo que yo necesito, y ahí voy a encontrar miles de referencias. Y eso me permite estar actualizado sobre temas de tendencias e incluso sobre productos. Somos activos digitalmente, lo que significa que estamos conectados, ¿no? Trabajamos, hoy hacemos webinars desde nuestra casa, ¿cierto? Estamos trabajando desde nuestro celular, trabajando en nuestro computador, y eso nos permite estar todo el tiempo conectados. Somos del aquí y del ahora. Ahora, ¿qué significa? Necesitamos respuestas rápidas. Y eso pasa, y eso nos pasa mucho en los negocios, ¿cierto? Que cuando una persona nos pregunta a través de redes sociales por la información de un producto o por el precio, ellos están buscando respuestas inmediatas. Porque el medio, ¿cierto? De alguna manera permite que podamos gestionar ese servicio al cliente de forma rápida. Es un consumidor infiel, lastimosamente. ¿Y a qué lo llamamos infiel? Porque no se casa, ¿cierto? Con solo una marca o con un solo producto. Porque al tener tanta oferta de los mismos productos, ¿cierto? Y en internet se encuentra un mar de productos y un mar de marcas, pues, obviamente, se va a ir por el que tenga más descuentos o por el que se vea más bonito, quizás, o por el que le ofrezca el incluido el domicilio. Es comparador, tiene conciencia y compromiso en temas de sostenibilidad. Y eso es muy importante. Porque en los últimos años, las personas están siendo más conscientes, más conscientes con los empaques, más conscientes con las prendas, más conscientes con los insumos. Y es súper importante para ellos entender que las marcas hoy tienen, digamos, ese hábito en términos de sostenibilidad. Y lo otro, que estamos hiperconectados y somos multitasking. Y quizás mientras estamos viendo el webinar que estamos acá, estamos contestando en el WhatsApp, ¿cierto? O tenemos el televisor por ahí prendido y estamos conectados y estamos haciendo llamadas. Y eso significa que tenemos muy poco tiempo para captar la atención. Porque estamos en el computador, estamos en el celular y estamos haciendo muchas cosas. Entonces, los emprendedores hoy definitivamente, en términos digitales, sí nos vemos a buscar cosas diferentes, ¿cierto? A buscar ese valor que nos haga ser únicos de alguna manera y que nos ayude a brillar en este mar también de competencia que hay. Y una vez entendido ese consumidor digital y antes de pasar a las redes sociales, voy a contarles una historia. Y esta historia es de un vendedor, básicamente, que se fue a Arabia Saudita, ¿cierto? Y encontró que en Arabia Saudita no vendían Coca-Cola. A él le pareció un poco curioso y encontró una posibilidad de marcar importante, obviamente, en términos de que es uno de los productos más vendidos en el mundo, pero el segundo es, bueno, es un lugar donde es muy caluroso y quizás ahí podría tener éxito. Tenía un problema este vendedor y era que no conocía el idioma, por un lado, no sabía árabe y no conocía a las personas de Arabia Saudita. Sin embargo, sentía que tenía un producto, pues, el mejor, que era el producto más vendido. Y como no sabía el idioma, decidió hacer un cartel, ¿cierto? Entonces, ese cartel tenía tres imágenes sencillitas. La primera imagen era una persona que estaba en el desierto completamente acostado. La segunda imagen era de una persona tomando Coca-Cola. Y la tercera imagen era una persona corriendo en el desierto muy feliz. Él dijo, bueno, esta puede ser una forma de vender la Coca-Cola sin tener que hablar o sin tener que escribir. La pregunta es, después de muchos meses, se dio cuenta que no vendió nada. Y ahí viene la pregunta, la primera pregunta para ustedes. ¿Saben realmente qué fue lo que le pasó al vendedor? Porque en este caso el vendedor no era, el problema no era el producto. Tenía uno de los productos más vendidos en la historia, que es la Coca-Cola. Pero algo estaba pasando con Arabia. Cuando entendió por qué no había vendido ningún producto, se dio cuenta que lo que no había entendido era su cliente. Y es que en Arabia Saudita o los árabes no leen de izquierda a derecha, sino leen de derecha a izquierda. Lo que significaba que cada persona que veía este anuncio veía a una persona corriendo que al tomar una Coca-Cola quedaba desmayado en el desierto. La moraleja de todo esto es, conoce a tu cliente. Porque fíjense que muchas veces nosotros le echamos algo de culpa a nuestros productos, ¿no? Y si no se nos vende el producto es porque quizás no esté tan bueno o quizás la foto no sea tan linda. Pero realmente lo que no entendemos detrás es que si es realmente el cliente o los usuarios o el grupo objetivo al que le estamos mostrando nuestros productos son los que deberíamos, con los que deberíamos vender. Entonces, luego de entender un poquito por qué y por qué les hago este resumen sobre entender el consumidor digital, porque nos va a ayudar a entender cada una en las redes sociales y sobre todo adaptar ese contenido para que se vea. La primera, voy a pasar rápidamente, ustedes ya saben un poquito más cómo funcionan las redes, pero Facebook se volvió más que una red de amistad. Esta red nace con el ánimo de acercar a las personas, ¿cierto? Y se convirtió en una red donde tú encontrabas a tu mamá, donde tú encontrabas a tus amigos lejanos que se habían ido del país, pero se convirtió en una red que se volvió la vitrina más importante incluso para las marcas. ¿Y por qué? Porque le permite a las marcas, por un lado, generar comunicación, ¿cierto? Generar mayor alcance y generar comunidad alrededor de estas marcas. Y por eso hoy, en nuestro Facebook quizás seguimos compañías o seguimos grupos o seguimos marcas que tengan alguna afinidad o algún interés con nosotros. ¿Qué nos permite también esta red social? Ampliar nuestro mercado. ¿Qué pasa cuando tenemos un local? ¿Cierto? El local físico únicamente nos permite a las personas que están pasando por ahí que encuentran nuestro lugar. Digital cambió esto. Y más una red como Facebook. Y es que todas las personas pueden tener acceso a la información, acceso a mis productos a un solo clic. Y eso lo hace mucho más masivo. Por otro lado, permite segmentaciones. Y es que yo puedo saber quién me compra, a qué horas me compra, qué edad tiene, qué le gusta, qué tipo de música le interesa a esta persona. Y entendiendo cuál es esa segmentación, yo puedo generar estrategias mucho más específicas. El tema de la publicidad, evidentemente, ¿cierto? Que nos ayuda a generar un mayor alcance, costos mucho menores que normalmente lo hacemos. Y sobre todo en temas de analítica. Ahora, aunque se haya convertido en una, digamos que en un canal y una vitrina súper importante en términos de redes sociales, llegaron otras redes de alguna manera también a competir y a robarse un poquito el espacio de esta red social. Esta red social se volvió muy masiva. ¿Qué significa? Hoy hay muchas personas, ¿cierto? Que tienen descargada esta aplicación, pero que tienen una finalidad. Y es que acá podemos ver videos, podemos ver, inclusive leer blogs, ¿cierto? Artículos interesantes, podemos generar imágenes. Y tiene una cantidad de formatos porque la comunicación es muy masiva. Y hay un tema también que tiene Facebook, que para mí es uno de los clics más importantes, sobre todo para los vendedores, y es el marketplace, ¿cierto? Yo sé que muchos emprendedores que hoy sí me están viendo seguramente saben a qué les estoy hablando, pero es esa oportunidad que le permite a un nicho de poder publicar mis productos sin tener que pagar, digamos, a un e-commerce o a un marketplace especializado. Sino que si yo estoy vendiendo una chaqueta, estoy vendiendo un morral, estoy vendiendo incluso cosas desde mi casa porque me voy a mudar, puedo utilizar los marketplace para venderlos. Y se convirtieron en herramientas poderosísimas de venta. Acá lo importante, y más adelante les voy a dar como ideitas, acá lo importante es determinar la diferencia. Porque si hoy ustedes hacen el ejercicio y entran a su Facebook, y entran a su marketplace y buscan chaquetas, van a encontrar una oferta enorme, ¿cierto? Y el punto es cómo yo, en mi negocio, hago para que sea más importante o que la imagen sea más llamativa, o porque el precio es más llamativa, o porque la descripción es más clara, para ganarme un poquito de sus clientes. Instagram, por el contrario, ¿cierto? Se volvió una red social mucho más específica, ¿cierto? Y mucho más aspiracional. Mientras vemos a Facebook como un canal mucho más masivo, ¿cierto? Acá es mucho más específico, donde la estética es mucho más importante. ¿Y qué es importante acá también en Instagram? Acá las marcas conectan emocionalmente con sus clientes, ¿cierto? Conectan con el público afín. Y son personas que realmente estén interesadas en comprar nuestros productos, que sientan algún interés en lo que yo estoy vendiendo. Genera mayor engagement. ¿Qué significa eso? Genera mayor interacción con nuestros usuarios. El compartir, el me gusta, el comentario, eso ayuda a que yo genere una conexión mucho más emocional con mis usuarios. Y es una red completamente visual, ¿no? Acá solo vemos fotos, solo vemos imágenes y videos que nos ayudan a mostrar un poquito más nuestros productos. Pero a diferencia de Facebook, en los últimos años se ha convertido en una de las vitrinas en términos de negocios para mostrar los productos mejor que cualquiera. Y es porque también me ayuda a promocionar mis productos, a mostrarlos y cerrar ventas a través de este canal. Y hace poco, voy a pasar acá muy rápido porque, bueno, quiero adelantarme con el tema del contenido, pero hace poco nace Instagram Shopping, que para mí me parece una de las mejores opciones para vender a través de Instagram. Y es que, ¿qué pasaba antes? Todo lo que hacíamos era publicar nuestros productos, ¿cierto? Nuestro feed de Instagram, hacíamos nuestras historias y demás. Y resulta que cuando publicábamos esa imagen, así tuviéramos el precio así de grande en toda la imagen, en los comentarios, ¿qué vemos? Gente preguntándonos, oye, ¿cuál es el precio? ¿Qué características tienen? Y eso pasa porque las personas en general no están acostumbradas a leer. Entonces, ¿qué nos pasaba muchas veces? Que teníamos que responder la misma pregunta, ¿cierto? Del precio o la descripción en los comentarios o llevárnoslos al inbox para hacer la asesoría personalizada. ¿Qué pasa con Instagram Shopping? Es que nos permite etiquetar imágenes. Eso significa que si yo subo una imagen, ¿cierto? A la persona en la startup o a seleccionar la imagen, le va a aparecer la descripción del producto, le va a aparecer el precio. Y esas son opciones que me ayudan a resolver un poquito el proceso de la venta. Ahora, si bien digamos que es uno de los valores agregados más grande que tiene Instagram en este momento, las empresas tienen que cumplir con ciertas reglas y esto es importante decirlo. Y es primero, para que podamos nosotros como emprendedores tener acceso al Instagram Shopping, tenemos que tener una cuenta, evidentemente, como una cuenta comercial. Los perfiles de personas, pues claramente no podemos acceder a esto, sino necesariamente nuestra cuenta tiene que ser comercial. Lo segundo, y es lo más mamerto de todos, y sé que nadie lo lee, pero es lo más importante, y si de aquí salen todos a leer eso, me doy por bien servida, y es a cumplir las políticas de comercio en Instagram. Todos cuando creamos una cuenta en Instagram, le damos aceptar a los términos y condiciones, como lo hacemos en cualquier página. Error. ¿Saben por qué? Porque creo que a muchos les ha pasado, y a muchos emprendedores que me están viendo, que hacemos esfuerzos enormes en tener seguidores, enormes en generar contenido, y resulta que un día abrimos nuestra aplicación y ya no está nuestra cuenta. Y eso le ha pasado a muchísimos comercios, porque no leemos las políticas de comercio. Y generalmente, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si ustedes hoy ofrecen productos de distintas marcas, ¿cierto? Ustedes son distribuidores de distintas marcas, marcas registradas, y ustedes hacen un arroba con Adidas, o un arroba o un hashtag con una marca que esté registrada, es posible que a ustedes los cierren y los vete. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, a la hora de subir imágenes, a la hora de generar hashtag, o a la hora de generar etiquetas, porque posiblemente les hagan cerrar la cuenta. Entonces, es súper importante que se lean muy bien esos términos. Lo segundo, lo tercero e importante, y es que nos ayuda a combinar o a contar los productos que tenemos en nuestro e-commerce. Es decir, si nosotros hoy tenemos un e-commerce o una página web hecha en una plataforma acorde con esta plataforma Instagram, como en Shopify o como en WhoCommerce, podemos jalar estos productos que ya tenemos dentro de nuestro Instagram, ¿cierto? Si por el contrario no tenemos una página web o no tenemos un e-commerce, ¿cierto? Lo podemos hacer a través del Business Manager de Facebook, que es como el acceso, control de negocio de Facebook. Y lo cuarto es, ¿qué podemos hacer acá? Vender únicamente productos. Carolina, si yo soy un servicio y hago, por ejemplo, temas de asesoría, ¿puedo vender a través de Instagram Shopping? La respuesta es no. Pero pueden haber otros canales que ya les voy a contar un poquito de cómo podemos trabajar. En este link, ¿cierto? Que les voy a dejar también ahorita en los comentarios, van a tener el paso a paso en detalle de cómo generar una cuenta de Instagram Shopping si están interesados. ¿Listo? Seguimos con TikTok. Ahorita vuelvo otra vez a generar temas de contenidos para resolver también temas de dudas. Y TikTok, que es la famosa red amada y odiada por todo el mundo, pero es en la esencia, ha crecido y a raíz de la pandemia, fue una de las aplicaciones más descargadas en la historia. Y la esencia de esta red es el contenido que es generado por los mismos usuarios. ¿Qué significa? ¿Qué pasaba antes? Y les cuento un poquito el contexto. Antes, quien se hacía viral en las redes sociales, principalmente, o quien tenía un número de seguidores importante en Instagram, ¿cierto? Eran personas, por un lado, que digamos que se catalogaban Instagramers, que eran personas dedicadas a generar contenido y a vivir del contenido de Instagram. Y por el otro lado, pues, eran figuras públicas, cantantes, actores, personas famosas, que eran las personas a las cuales generaba todo el tema aspiracional. Con TikTok le cambió eso y lo que hizo fue volver a darle visibilidad y darle cara a esa persona que jamás de pronto podría convertirse en un mal llamado de Instagram. Y es que los usuarios pueden hacerse virales en cualquier momento y simplemente si tienen un buen contenido. Esta aplicación es súper interesante porque además utiliza inteligencia artificial para mostrarte contenido relevante a tus intereses o a tus mismos gustos. Lo que significa que tú puedes conectarte fácilmente con esas personas, con esos videos o con ese contenido que es afín a ti. Los tipos de contenidos hoy incluso se han viralizado primero canciones, ¿cierto? O videos desde esta red social porque se volvió eso, una forma muy fácil de volver a virar las cosas. Entonces, los challenges, ¿cierto? Que es lo más importante, los videos, los doblajes, es acá, es una red completamente de entretenimiento. Y, pues, es súper importante volver a recapitular que en esta red prima 100% el video y prima 100% el entretenimiento. Aunque muchos de los negocios que ofrecen servicios han encontrado un recurso informativo en la red de TikTok. ¿Qué significa? Puede que yo, por ejemplo, no venda camisetas, no venda pantalones, no venda productos tangibles, pero si yo tengo un servicio, ¿cierto? Puedo tener TikTok para generar temas de asesoría o para dar tips. Y esto ha sido un boom sobre todo para las empresas de servicios. Por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio y buscan personas, no sé, como temas de abogados, van a encontrar un sinnúmero de abogados que empiezan a contar historias, ¿cierto? Alrededor de los temas y empiezan a conectarse con personas y hacer de alguna manera parte de su negocio en este canal. Aquí les voy a comentar, no sé si lo puedan ver, pero bueno, aquí lo miramos rápidamente. Les voy a contar una historia, no lo tengo por acá, bueno. A ver, déjenme ver si acá. A ver qué pasa, si lo puedo ver acá, si no me lo paso sin problema. Pero es básicamente contarles de un personaje que para todos es muy conocido. Lo voy a poner aquí rápidamente. Si no me lo puedo ver, voy a simplemente agregarlo. Y creo que este personaje, lo han visto muchos, pero es la, creo que es el resultado más fiel de lo que puede hacer una persona en TikTok, ¿cierto? Esta es la historia de un senegalés que lo que hizo fue reaccionar a varios videos de TikTok y hacerlos, ya se los muestro aquí muy fácil. Para que me... Para que me... Para que me... con esos vídeos tan sencillos cierto lo que hizo este personaje es que se volvió completamente viral cierto y lo que hizo fue spamear un poquito a sus vídeos tontos de alguna manera y hoy este senegalés es una de las personas que más factura en tiktok porque tiene más de mil millones de seguidores que sólo lo siguen para fíjense como una persona del común cierto que pareciera el común con un contenido entretenido y con contenidos que conectan con las personas se pueden convertir en personas virales o incluso el mismo adidas y muchas marcas grandes han contratado a este señor para que haga su publicidad y es básicamente fíjense la forma tan rápida y tan fácil que es viralizar vida viralizarse perdón a través de este canal o estar acá entonces ya pasando un poquito para hacerles las diferencias y es entendiendo en en cuáles de estas redes sociales debe estar mi negocio voy a hacerles un paréntesis a cada la primera entonces hablando de facebook si queremos amplitud y reconocimiento cierto que nos permite por ejemplo tener múltiples formatos vídeos blogs imágenes a diferencia de los otros canales de redes sociales se pueden subir vídeos de hasta 20 minutos cierto lo que significa que se consume en términos de duración el contenido y que nos ayuda es súper importante por encima de las otras redes sociales y es a generar el tráfico a otros sitios clics a generar clics o si por el contrario yo necesito base de datos y necesito clientes yo puedo segmentar cierto y hacer una pauta específica para digamos tener leads y tener personas la segunda que es instagram que es más de simplicidad y profundidad cierto donde conectamos con nuestros usuarios donde es aspiracional donde los productos la fotografía y la imagen es lo más importante la foto y la imagen es el protagonista en esta red social los reels cierto que fue lo que lo llamaron los vídeos con el boom de tiktok lo que a lo que le tocó hacer instagram fue decir oiga definitivamente la gente está consumiendo más vídeos necesitamos empezar a generar contenidos de este tipo y crean los reels que son vídeos de hasta 15 segundos que conectan muy rápido con los usuarios que nos da esta red social repito visibilidad en los productos y en gris y el tercero que es más de entretenimiento y de humanidad cierto donde el vídeo a diferencia de los otros formatos es únicamente el protagonista y se pueden subir vídeos entre 15 a 60 segundos y tienen opciones de edición aquí yo puedo poner música puedo poner filtros puedo poner un montón de cosas que me ayuda a que yo pueda desarrollar mi propio contenido en este propio canal y que me ayuda a ser viral si yo soy viral en tiktok ya casi que soy viral en el mundo entero y sobre todo a generar entretenimiento entonces con estas tres diferencias es muy importante que ya empecemos a respondernos esta primera pregunta realmente dónde están mis clientes cierto en qué target están mis clientes para yo enfocarnos enfocarme principalmente en estas redes o en este canal ahora cómo mejorar el contenido en sus redes sociales esto es súper importante si tienen papel y lápiz o si pueden tomarle un pantallazo bienvenido porque esto la idea es que les ayude a mejorar en temas de alcance y a mejorar todo lo que tiene que ver con contenido en sus redes sociales lo primero y súper importante cómo tomar buenas fotos de producto si ustedes hoy emprendedores yo siempre lo recomiendo si ustedes tienen la oportunidad de contactar a un profesional en fotografía para eso por favor háganlo si por el contrario están ahorrando o tienen están cuidando sus ingresos están cuidando su dinero y necesitan hacerlo ustedes les voy a dejar los trucos súper sencillitos pero lo más importante que quiero que se lleven es que el producto todo entra por los ojos y las redes sociales son muy importantes los necesito que aprendan porque con su celular pueden hacer muy buenas fotos en pasos sencillitos lo primero que tenemos que hablar son del de formato de las fotos en redes sociales y tenemos alrededor de dos formatos principalmente vertical cierto que generalmente lo utilizamos para generar stories cierto cuando hacemos esto con mi celular y además porque el consumo de las personas en redes sociales se hace a través del celular entonces es importante que nuestro contenido esté en este formato y la segunda y súper importante son las imágenes cuadradas porque las imágenes cuadradas son digamos el formato o el tamaño para subir a instagram para subir a facebook entonces es súper importante que tengan eso que hacemos normalmente cuando tomamos una foto lo hacemos de forma horizontal cierto que es como el que está en la mitad solo fíjense que en el momento de hacerlo tengamos un espacio o un aire que nos permita a la hora de editar o a la hora de subir nuestros contenidos que nos permita que la imagen no se distorsione en forma vertical y que funciona de forma cuadrada ¿qué pasa? muchas veces no tenemos en cuenta eso y cuando vamos a subir nuestros productos o cuando vamos a subir nuestra imagen a redes sociales pues ¿qué hace la red? simplemente nos la corta entonces eso es un problema lo segundo el color de esa imagen y este es un tip no solo para redes sociales sino es un tip si tienen ustedes unicornas y es todas las fotos de producto de producto deberían estar principalmente en fondo blanco la razón es porque las personas necesitan detallar y no tener distractores a la hora de observar la fotografía lo que sí pueden hacer es combinar fondos cierto que sean apaisajados o que nos ayuden un poco también a resaltar el contexto o a resaltar la imagen o a resaltar la foto que tengamos por ahí tercero importantísimo la iluminación ojo con eso hoy se venden los aros de luz que se hacen que se venden principalmente para el tema de las selfies o para el tema de los videos esos también nos ayudan pero también nos ayuda simplemente una lamparita que tengamos o una buena ventana cerca al lugar donde vamos a tomar la foto nos va a ayudar un montón y va a ser la diferencia ahora podemos hacer nuestro propio estudio y unas buenas fotos en casa si ustedes tienen o hijos por favor váyanse y búsquenle a sus hijos cinta, mesa, cartulina porque podemos hacer fotos súper sencillas desde el celular en nuestra casa sin pagar de más y con los materiales que quizás tengamos en la casa cinta adhesiva necesitamos una mesa una cartulina y una buena ventana o un papel de seda en el caso que entre mucha luz simplemente van a poner la mesa ¿cierto? van a poner de fondo la cartulina o el papelógrafo lo que les quede mejor lo van a pegar con su cinta ubican el producto para que les quede en fondo blanco ubican el producto y toman la fotografía ¿listo? básicamente como la imagen de la izquierda es súper sencillito y básicamente con si ustedes tienen un celular que es un smartphone que ahora todos tenemos pues generalmente este tipo de celulares tienen temas de edición de videos aplicaciones que editan entonces les va a ayudar mucho ahora hay un tema y es bueno tomé la foto Carolina pero resulta que necesito hacer un montaje resulta que no me sirve ¿qué puedo hacer con la imagen? ¿cierto? si ya tengo el fondo blanco hay una voy a ver si me lo abre este es otro tipo si ustedes tienen fotos y necesitan quitarle el fondo de atrás porque eso generalmente siempre nos los piden por ejemplo para Marketplace o para Mercado Libre incluso o para simplemente subir sus productos si quieren que no se vea el fondo simplemente se van a remove.vg ¿cierto? si lo pueden hacer de una vez maravilloso les van a pedir que suban la imagen lo voy a hacer aquí con ustedes voy a seleccionar una imagen cualquiera puede ser esta van a esperar que cargue un poquitico y si el internet nos ayuda les puedo les puedo contar pero básicamente lo que hace esta herramienta es quitarle ese fondo a la imagen ¿vieron? la imagen venía con colores atrás y si yo la yo la descargo aquí lo voy a hacer muy fácil muy rápido me va a quitar la imagen ¿eso en qué nos ayuda? nos ayuda si tenemos que no sé subir la imagen o si necesitamos que únicamente se vea esta imagen o si por el contrario tuvimos que tomar la foto y hay mucho ruido de fondo este es un tip buenísimo que nos ayuda a quitar las fotos a quitar las fotos listo otro tip sencillito para la toma de las fotos jamás jamás utilicen la cámara frontal de su celular ¿cuál es la cámara frontal? pues esta de acá donde generalmente usamos los selfies esa no siempre va a ser las cámaras que estén detrás ¿listo? usos de trípode que nos pueden podemos utilizar inclusive los selfie stick ¿cierto? eso nos ayuda a que no las imágenes no salgan borrosas o no salgan movidas jamás usen zoom por favor no utilicen nunca zoom sé que a veces queremos que se vea más el objeto pero es preferible acercar el objeto a la cámara que utilizar el zoom porque al momento que ustedes lo vayan a exportar y lo vayan a subir a sus redes sociales les va a salir pixelado ubicar las fotos generalmente o la imagen o el objeto o la camiseta o lo que vayan a publicar a la misma altura es decir la cámara tiene que ir a la misma altura del objeto a fotografiar utilizar distintos ángulos arriba hacia abajo hacia algunos lados y eso nos permite pues mostrar mejor el producto ¿listo? entonces ya vimos cómo tomar buenas fotos todo entra por los ojos por favor si no sabemos de fotografía fíjense que acá les estoy dando unos tips sencillitos si podemos contactar algún profesional maravilloso si no lo podemos hacer nosotros mismos pero definitivamente las fotos van a ser la diferencia si por el contrario tenemos nuestras fotos y resulta que ya no tenemos más contenido para publicar en redes sociales pónganle una captura a esta presentación y es estas herramientas nos va a permitir descargar fotografías gratuitas con permisos ¿qué significa? si yo descargo esta fotografía ¿cierto? yo puedo buscar de chocolate de qué sé yo cualquier palabra clave que hable de sus productos o de la información que quieran utilizar simplemente la descargan aquí y la pueden utilizar en cualquier tipo de diseño o simplemente para subir en sus redes sociales ¿listo? eso es como un tip adicional voy por acá a ver que me cargue rápido listo ahora ya les conté cómo hacer buenas fotografías sobre todo de sus productos y ahora voy a empezar a hablar un poco de ideas de contenido y acá me parece súper importante y es muchas veces los emprendimientos o nosotros que tenemos que contestar el teléfono que enviar el pedido a la logística que hacer el inventario que publicar en redes sociales tenemos que hacer un montón de cosas y muchas veces terminamos haciendo lo mismo porque no se nos ocurre nada más aquí les voy a dar algunos tips que me parecen valiosísimos a la hora de desarrollar contenido y que les funciona en cualquiera de estas redes sociales cuatro cosas importantes que tienen que tener enseñar inspirar mostrar y divertir listo enseñar todo lo que haga que solucionen problemas en tres pasos tips cosas de hazlo tú mismo compartir técnicas útiles cierto mostrar cómo haces una tarea recurrente incluso cómo haces un producto o asesorías virtuales también es una buena les voy a mostrar uno de los vídeos que son los más virales que es el vídeo más viral que ha tenido facebook en la historia y trata precisamente ese contenido acá se los voy a mostrar sino no fíjense que este es uno de los vídeos que más viralización ha tenido y que más vídeos y que más compartidos ha tenido en facebook y se trata básicamente de solucionarle la vida a las personas en tres pasos cierto ustedes tienen que tener demasiadas ideas en el desarrollo de sus productos y conocer demasiados sus productos eso es importante que lo muestren que lo cuenten porque definitivamente no es solo vender cierto y ese es uno de los problemas que tenemos los emprendimientos o las personas y las marcas en general y es que lo que hacemos es tomar una foto de nuestro producto y hacerlo promocional o hacerlo muy comercial y resulta que las personas no les gusta el contenido comercial sino les gusta el contenido que sea relevante cierto que de alguna manera aunque sea una marca que me está mostrando cierto me dé información útil la segunda todo lo que tenga que ver con temas emocionales y que inspire por ejemplo compartan lecciones aprendidas en todo el tema del proceso de emprendimiento que ustedes ha tenido o en el proceso que han tenido o los hallazgos cierto o cuenten una historia que los inspire mucho incluso puede ser una persona de alguien que trabaje con ustedes cierto y que admiren muchísimo o mostrar lo que han hecho ustedes con la persistencia hay un video y ese es un challenge súper importante que marcó la historia incluso del mundo y es este se los voy a contar aquí rápidamente que es el de el ice bucket challenge no sé si ustedes recuerdan pero esto se volvió súper viral donde muchos de los artistas o de famosos empezaban a girarse agua helada en el cuerpo y esto se volvió un reto completamente viral quizás lo que ustedes no sabían de esta historia es que nace de un un ex beisbolista cierto que sufrió de esclerosis y él lo que hizo fue para apoyar el tema de investigaciones hacia esta enfermedad que no tiene cura invitar a personas a retar a otras tres y a hacer donaciones para la investigación de esta enfermedad y fue tan grande el crecimiento de este challenge que hasta Bill Gates Mark Zuckerberg y muchas digamos personas de la farándula incluso desde Hollywood se unieron a este challenge y fue el challenge más importante en la historia todas las personas cierto en cualquier rincón del mundo empezaron a utilizarlo y esta fundación pues recaudó miles de millones de dólares por una campaña que se hace entonces fíjense como un solo una historia puede inspirar a otros a cambiar cosas me devuelvo por acá lo tercero es mostrar en qué estamos trabajando hoy el detrás de cámaras destacar a alguien de la comunidad mostrar los resultados del proyecto lo que se hace detrás de cámaras es un tema importantísimo y muchas empresas se dedican hoy a grabar cosas del paso a paso porque se convirtieron en contenido que generan relacionamiento con los usuarios ejemplo si ustedes hoy hacen mesas cierto y trabajan la madera grábense si no quieren salir en digamos que se les vea su rostro está perfecto simplemente pueden mostrar sus caras pero lo importante es que muestren el paso a paso en la medida que ustedes muestren el paso a paso en la fabricación de sus productos sus clientes van a sentir mucho más confianza porque al final el cliente normalmente ¿qué hace? comprar el producto terminado pero cuando le contamos la historia detrás de ese producto terminado detrás de las manos que están haciendo ese producto termina siendo una historia que conmueve a las personas y que genera relacionamiento y el cuarto más importante diviértanse hacer contenido divertido utilizar memes o incluso grandes marcas están utilizando temas de los memes ¿cierto? o de temas que se hacen virales para generar comunicación compartan contenido entretenido tengan eso sí muchísimo cuidado que ese contenido pues no sea de burla ¿cierto? por un lado o que no afecte la dignidad de alguna persona eso es lo más importante una vez teniendo estas ideas de contenidos ahí les mostré un montón pero me pueden decir no tengo tiempo Carolina la teoría se ve muy linda pero yo no tengo el tiempo les voy a dar un tip si las agencias en este momento me están mirando me podrían odiar pero este es un tip sencillito váyanse a internet busquen creartítulos.online y les va a arrojar en términos de búsqueda lo que la gente hoy como funciona como Google lo que la gente está buscando entonces les va a aparecer esta herramienta les va a pedir una palabra clave entonces por ejemplo yo voy a hablar de redes sociales ¿cierto? ustedes pueden poner la palabra clave que quieran pueden hablar de chocolates pueden hablar de camisetas pueden hablar de camisetas pueden hablar de chaquetas y les va a mostrar títulos ¿qué son esos títulos? son ideas de contenido lo que les va a arrojar son miles de títulos que están de alguna manera conectados con las búsquedas de Google es decir con las búsquedas de las personas lo que están haciendo el internet hoy no me está ayudando mucho pero básicamente si ustedes hacen el ejercicio en su casa les va a aparecer una lista completa de títulos que les va a permitir tener ideas buenísimas entonces si lo tienen que hacer ese es otro 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 tipsito buenísimo crear títulos punto online no me ayudó pero bueno ahora miramos y creo que ahí ya me está cargando perfecto ahí ya me cargó y lo que va a cargar son miles de opciones porque mis redes sociales es mejor que tuyo las siguientes 80 cosas para hacer redes sociales lo que van a tener son miles de formas de contenido que ustedes pueden usar las mejores cosas de las redes sociales pensando en redes sociales ocho razones ocho lugares si ustedes escriben blogs si ustedes quieren hacer un instagram live pueden generar contenido de este tipo y puede tener mucho valor listo siguiente truco importantísimo trucos para aumentar el alcance y aquí voy a hablarles de un tema que quizás a todos nos pegue y es Carolina yo tengo yo tengo mi mi negocio cierto resulta que tengo estoy empezando a publicar pero nadie me comenta les voy a decir y voy a ser muy transparente con ustedes el algoritmo de facebook o de instagram cierto está pensado para mostrar el alcance sobre todo a las publicaciones que son pagas que pasa por estadística se dice que únicamente mis publicaciones orgánicas ejemplo esas publicaciones que no tienen pauta no le pago publicidad para que se vea se le muestra el 5% del total de mis seguidores entonces hagan el cálculo si yo tengo mil seguidores llegué a mil seguidores cada publicación puede llegar única y exclusivamente al 5% por eso además de incluir el tema de la hora en la que publiquen además de influir el tipo de contenido pero en términos de alcance eso es lo que sucede ¿listo? entonces tengan mucho cuidado y por eso algunos dicen no, pero es que nadie le dio like a mi comentario nadie perdón nadie le dio like a mi publicación nadie me lo compartió o me la compartió mi tía ¿cierto? siempre es la tía la que me da like puede ser un tema de alcance entonces si quieren hacer videos en instagram o en tiktok o viralizarlos les voy a dar un tip súper sencillo para generar también temas de contenido se van a ir al buscador de instagram principalmente y van a escribir hashtags que tengan relacionamiento con los productos que estoy vendiendo en este caso es una silla ¿listo? entonces lo primero que se me ocurrió sillas de madera sillas personalizadas sillas de escritorio sillas para piscina madera fábrica etcétera hagan un listado siéntense por producto y hagan un listado de todos los hashtags que se les pueden ocurrir ¿listo? una vez los tengan los van a buscar el hashtag tal cual lo van a buscar en instagram y van a ver todos los videos relacionados a esas palabras claves ¿qué van a hacer? van a ver los videos que más views tengan es decir que más reproducciones tengan o que más clics tengan o que más me gusta tenga y lo que van a hacer es buscar y analizar qué hace que ese que ese contenido esa publicación tenga más views entonces lo van a analizar puede que se den cuenta que es un tip ¿cierto? o puede que se den cuenta que es lo que les contaba una persona es un video de una persona grabando la producción de la silla cuando nos demos cuenta y analicemos esos hashtags y esos views vamos a intentar replicar el contenido cuando yo hablo de replicar no es hacerlo idéntico no es realizar un contenido ¿cierto? que tenga que ver con ese video que se viralizó entonces y ahí vamos a ver que si es un tutorial o si vamos a hacer un tema de solo materiales o si vamos a hablar de X cosas pero eso nos va a ayudar a saber qué tipo de contenido es a la que la gente le gusta entonces cuando hacemos eso pues podemos tener un alcance mucho mayor importantísimo otro tip por ahí cada que publiquemos una publicación por favor o una historia sé que en las historias no es tan chévere ponerlo pero siempre pongamos hashtag mínimo nueve por favor ¿listo? eso nos va a ayudar a generar mayor alcance si ustedes no lo utilizan pues únicamente van a generar el alcance de los seguidores que ustedes tienen horarios de publicación esto es una media eso depende también mucho del tipo de negocio en la que ustedes estén y el tipo de tarde pero más o menos es después de las seis de la tarde son horas muy buenas para publicar y en la mañana muy temprano también en horas donde la gente está generalmente trabajando tipo después de las nueve de la mañana hasta las once de la mañana eso no es un digamos un horario conveniente sino hacerlo pues principalmente en horas de la noche y otro tip importantísimo jamás jamás publiquen en horas en punto yo sé que es la mejor forma de organizarnos a nosotros mismos para hacer publicaciones pero les voy a dar un ejemplo si ustedes publican a las siete y media en punto hay miles de negocios publicando en horas en punto ocho de la mañana siete de la noche siete y media si lo hacen en punto pues obviamente sus publicaciones van a verse en competencia con otros de los miles de negocios mi recomendación es en hora que no sea en punto ocho y cuarenta y siete ¿cierto? ocho y trece minutos eso nos va a ayudar a generar un poquito de diferencia a la hora de publicar en redes sociales y en Instagram en TikTok todo les va a permitir identificar temas de estadísticas esto es súper importante porque en la medida que yo conozco mi audiencia conozco mis clientes la edad en la que están si son hombres o si son más mujeres ¿cierto? o en qué momentos del día interactúan conmigo pues yo puedo tener más información a la hora de publicar contenidos otras recomendaciones ¿cierto? es todo el tema de atención al cliente y de servicio al cliente Whatsapp se volvió una herramienta poderosísima en términos de venta de procesos de venta y es que acá no solo estamos hablando sino que estamos cerrando ventas entonces es importantísimo que unamos también nuestras estrategias en torno al servicio al cliente para que demos eso por favor y eso es otro tip jamás parezcamos robots a nadie le gusta comunicarse con un robot o cuéntenme cuántos de ustedes han tenido un problema han querido solucionarlo y resulta que escriben ¿cierto? y lo primero que les dicen es marque 1 para comunicarse con marque 2 y ustedes ahí mismo la frustración pues es es inmediata entonces es súper importante que aunque tengamos mensajes predeterminados por favor los personalicemos hola mucho gusto que las personas sepan que detrás hay una persona listo entonces una vez pasado temas de recomendaciones hicimos tips hicimos ejes de contenido Carolina fue a mil como miles de cosas pero esto para para poderles dar un inicio sobre cómo poder utilizar las redes sociales y el segundo punto y súper importante son el tema de los pagos digitales ¿qué pasa? con todo el tema de la pandemia muchos de los negocios pues obviamente quedamos casi que varados no podíamos salir y nos tocó aferrarnos ¿cierto? a sistemas digitales que nos permitieran darle seguridad a nuestros clientes hoy incluso muchos de los negocios utilizamos billeteras virtuales ¿cierto? para hacer proceso de cierre de ventas entonces descargamos por ejemplo AdiPlata ¿cierto? que es una de las billeteras más importantes pero que también nos permite darle un toque de confianza a nuestros clientes aunque estemos a años luz ¿cierto? donde aunque esta pandemia nos haya avanzado casi que 10 años en el tiempo en términos de tecnología y en términos de usos digitales definitivamente todavía hay personas que no confían mucho en los pagos ¿cierto? y que le tienen miedo a pagar con tarjetas de crédito o a poner sus tarjetas del crédito y por eso es súper importante que tengamos un sistema confiable para ellos ¿qué nos permite al final? por un lado también nos permite monitorear fácilmente nuestras ventas cosa que no pasa por ejemplo cuando tenemos pagos en contraentrera ¿cierto? y es que se nos vuelve también un dinero de bolsillo en la medida que yo puedo controlar los ingresos de mis ventas y puedo controlarlos pues yo puedo ser mucho más eficiente a la hora de organizarme financieramente en mi negocio mayor acceso al mercado ¿cierto? y es que ya no necesitamos estar o vivir en la misma ciudad para vender productos si yo por ejemplo estoy en Cartagena y quiero comprar un producto en Bogotá simplemente con un chat o desde la red social puedo hacer toda la gestión de compra y puedo pagar a través de mi adiplata o a través de cualquier billetera virtual o a través de mis links de pago y eso hace que el dinero también en términos de mercado pues aumente seguridad y confiabilidad ¿no? hoy todas las personas necesitan sentirse tranquilas sentirse seguras de que su dinero va a llegar bien ¿cierto? de que su tarjeta de crédito no va a ser clonada entonces es súper importante cuando en nuestros negocios manejemos pagos que le permitan darle esa confiabilidad y seguridad transparencia en los cobros ¿cierto? porque a través de links de pago ustedes se pueden determinar qué le estoy cobrando ¿cierto? a qué producto corresponde y cuál es el valor que yo voy a pagar y dinero al instante ¿no? porque también estas billeteras virtuales también no me ayudan mucho sobre todo a controlar ese dinero ya que ese dinero empiece a llegar de manera fácil ¿qué pueden hacer? temas de links de pago ¿cierto? y compartírselos incluso pueden guardar el link de pago de si utilizan WhatsApp Business lo pueden utilizar como mensaje predeterminado o pueden utilizar códigos QR ¿cierto? y eso les ayuda también a escanear en el pago o hacer transferencias incluso ya la opción hay opciones la opción de David Plata también me permite crear mis productos ¿cierto? entonces crear el catálogo entonces es mucho más fácil y es más creíble que cuando yo le paso el link de compra o de venta a mi comprador pues aparezca por lo menos si es una cobija que tenga la cobija que tenga la descripción y tenga el valor eso es súper importante yo sé que a veces nos da mucho miedo sobre todo en términos de emprendimiento mirar temas de los pagos digitales sé que hay algunas empresas que cobran comisiones alrededor de esa venta simplemente revisen muy bien ¿cierto? y quédense con estas herramientas que ayudan a que sus procedimientos sean mucho más fácil y sobre todo mucho más ágiles pero sobre todo que les den confianza con sus clientes y por último temas de la logística de envíos esto es súper importante y es que tenemos que ser inmediatos ¿no? hoy necesitamos productos que sean fáciles pueden utilizar aliados de empresas de mensajería o entregar su propio a domicilio su propio con su propio domiciliario o por ejemplo con aplicaciones como Rappi que les permite también pero lo más importante es que definan todo su ciclo porque al final no es sólo vender no es sólo poner una foto linda en sus redes sociales que se vea hermosa sino cómo ese producto al final llega a las manos de sus clientes y en ese proceso también podemos cerrar un poquito ¿no? porque nos enfocamos mucho en que la foto se vea divina en que el producto se vea divino en construir el mejor producto pero resulta que si no tenemos cuidado a la hora de la logística lo primero que va a ver nuestros clientes puede ser un embalaje mal hecho o un producto roto entonces es súper importante que cuidemos todo el ciclo de venta y por último esto puede ser un diplomado en temas de redes sociales simplemente traté de hacer lo más puntual para que lo puedan utilizar es todo lo que tiene que ver con reputación en las redes sociales y es lo primero y más importante interacción asertiva y escucha activa en las redes sociales ofrecer soluciones pedir disculpas a todos nos cuesta pero es importante proporcionar alternativas puede que el producto se nos agotó tuvimos un problema con el despacho ofrezcamos diferentes alternativas pero que el cliente sienta que estamos ahí seamos empáticos las marcas necesitan las personas necesitan conectarse con personas sentir que hay una persona detrás del chat o del bot que me está hablando es súper importante que se sienta cercano que se sienta humano que se sienta familiar ¿listo? soliciten recomendaciones a sus clientes si tienen un cliente satisfecho si les ha ido muy bien con sus clientes es súper importante que recapitulen esas recomendaciones esos mensajes de whatsapp que les escriben cuando está divino el producto un mensaje una publicación si ustedes tienen cercanía con ese cliente les va a ayudar sobre todo a generar esa reputación al lado publicar contenido de interés pues eso ya lo veníamos hablando un poquito y siempre tratar de ser transparentes si tenemos algún problema con el despacho si tienes algún problema con el producto es mejor hablar con la verdad ¿cierto? y buscar soluciones investiguemos es otra es una de los de los más importantes y es hay que tener hay que mantenernos al día con las tendencias el mundo digital cambia todos los días cambia todo el tiempo todos sacan nuevas cosas sacan nuevas redes sociales sacan nuevas formas de es muy importante que estemos con el mundo y que cambiemos en la medida que cambie el mundo y lo otro y súper importante todo pero absolutamente todo midámoslo analicémoslo para nuestras acciones de nada nos sirve tomar fotos divinas de nada nos sirve generar videos increíbles de nada nos sirve publicación generar publicaciones si no si no las analizamos la única forma de validar si el contenido funciona o no es saber si la estadística o la data me lo dice ¿cierto? porque eso me permite por un lado saber qué contenido funciona y definitivamente qué contenido tengo que dejar de hacer ¿listo? creo que ahí se nos fue el tiempo voy a dar entonces inicio a la a las preguntas si hay por ahí siempre siempre el mute que nos juega muy malas pasadas a veces en estos espacios pero Carolina pues mil gracias por la presentación súper buenos comentarios estamos viendo a través del chat entonces quisiera comenzar aclarando uno general de esta serie de webinars las memorias van a quedar guardadas para todas las personas que se registraron a este webinar apenas terminemos van a recibir un correo electrónico con una pequeña encuesta para que la respondan y al final de la encuesta les dejaremos el link para que puedan volver a revisar toda la presentación de Carolina que como muy bien dicen tiene consejos muy prácticos herramientas y soluciones para comenzar a aplicarlas inmediatamente y que la información pues pueda ser replicada también con sus amigos y conocidos que esta construcción que podamos hacer en conjunto pues sin duda nos va a apoyar a todos a mejorar nuestros canales y nuestras redes sociales para como bien decía Carolina volverlas en canales transaccionales así que Carolina mil gracias por tu tiempo como dices nos pasamos unos minuticos pero valió muchísimo la pena estoy seguro que nos volveremos a ver en otro espacio de esta serie de webinars así que te deseo una feliz tarde y me quedo unos segundos más con las personas que nos están viendo para darles unos mensajitos de cierre así que nuevamente feliz tarde y nos vemos muy pronto super a ustedes muchísimas gracias espero que estos tips les sirvan mucho sus negocios lo más importante es quitémonos el miedo saben hagamos cosas increíbles seamos creativos y bueno les deseo los mejores éxitos en cada uno de sus negocios muchas gracias también a ustedes a Vivienda y la Cámara de Comercio Electrónica por tenerme siempre en cuenta muchas gracias no a ti por tu tiempo y tu conocimiento y como les decía en esta Academia Digital para Negocios una iniciativa de David Plata y mis finanzas para mi negocio en alianza con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es una serie de 15 webinars liderados por expertos de la industria que los guiarán a ustedes a los emprendedores y a todos los negocios en el proceso de incursionar en el mundo del comercio electrónico por eso quiero mostrarles esta invitación que está en pantalla para nuestra segunda sesión vamos a hablar sobre otro modelo de negocio el de los marketplaces esta sesión esta invitación es para noviembre 2 de 2021 martes 2 de noviembre de 2021 a la misma hora y por este mismo canal por el canal de YouTube del Banco de Vivienda así que les vamos a dejar el link de inscripción a través del chat para que puedan hacer su registro ya y nosotros nos encargaremos de recordarles cuando es esta segunda sesión de esta serie de webinars que tenemos organizados desde la Academia Digital para Negocios así que pues no pierdan tiempo se demoran realmente dos a tres minutos haciendo la inscripción en el link que les acabamos de dejar a través del chat del canal de YouTube de David Venda así que nuevamente les repito en martes 2 de noviembre de 2021 a las 4 de la tarde por este mismo canal ahora le hablaremos sobre nuestro segundo modelo de negocio que son cómo funcionan los marketplaces cuáles son las estrategias para posicionarse en estos cómo gestionar pauta logística pagos entre muchos otros detalles como lo vimos hoy en el primer modelo de negocio que era el de las redes sociales o el social commerce así que no siendo más y dejándoles esta invitación todavía en pantalla me despido por el día de hoy les deseo una feliz tarde y nos vemos el próximo 2 de noviembre en nuestra segunda sesión de esta academia digital para negocios un proyecto de David Plata mis finanzas para mi negocio y la cámara colombiana de comercio electrónico feliz tarde para todos y la cámara colombiana y la cámara colombiana y la cámara colombiana de comercio electrónico y la cámara colombiana